Maribel Guardia sigue afrontando el gran dolor y tristeza que le ha producido la intempestiva muerte de su único hijo, Julián Figueroa, quien perdió la vida a causa de un infarto en su domicilio ubicado en la Ciudad de México. Luego de que emitiera un comunicado a través de sus redes sociales para confirmar la lamentable noticia, la actriz costarricense retomó su cuenta de Instagram en la madrugada de este martes 11 de abril para compartir un nuevo emotivo video de Julián. En las imágenes que fueron creadas por un grupo de fans de la presentadora de televisión se observa al joven cantante en distintas etapas de su vida, tanto en su faceta de intérprete como familiar, destacando sobre todo donde aparece un niño acompañado por sus famosos padres, así como cargado a su hijo, José Julián, fruto de su relación con Imelda Garza Tuñón. Además del clip de la cuenta de Arroba Maribel Guardia Mi Queen escribió, Fuiste un gran hombre, un padre amoroso y un hijo extraordinario. Tu presencia siempre será extrañada y tu ausencia es y será sentida profundamente. Por el momento ha transcedido que en las próximas horas se llevará a cabo una misa para despedir a Julián, además de que los restos del cantautor podrían ser llevados a Juliatlán, localidad situada en el municipio de Taxco de Alarcón, en el estado mexicano de Guerrero. Para que descanse al lado de su padre, Joan Sebastián. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.